Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra, para nosotros, en el curso de geografía cívica, semana 17. Como ya es costumbre, presentaremos primero el curso de geografía. Los últimos temas del siglo, los de la semana 17 y 18, corresponden a la misma temática. ¿Cuál es el tema general? El título es cinco continentes. Como lo vamos a ver en dos semanas, entonces, entonces, trabajaremos el día de hoy dos continentes, América y Asia. Y la próxima semana, la próxima semana, traeremos pues los restantes, vale decir, Europa, África y Oceanía. Bueno, puede que algunos estén pensando, profesor, pero en realidad existen seis, cinco, cuatro, siete. ¿Cuántos continentes existen? ¿Cinco nada más? Entonces, bueno, podremos contar seis continentes, en realidad, a los mencionados la Antártida. Pero dado que la Antártida es un continente dedicado a la paz, que no presenta estados, no presenta división política, ¿correcto? Hablamos de cinco, o sea, de los cinco clásicos continentes que tienen países. Por eso es que el título es cinco continentes. Bien, vamos a cargar el material. Bien. Vamos a esperar unos segundos. Comenzaremos con nuestro continente, que es el que mejor conocemos. Espero. ¿Qué veremos sobre cada continente? Ubicación, los límites. También trabajaremos la división política, países y capitales. Tercero, el aspecto físico, relieve. Hidrografía. Los indicadores demográficos. Esperanza de vida, natalidad, mortalidad. ¿Cuánta población vive en el campo? ¿Cuánta población vive en la ciudad? ¿Y qué puesto ocupa a nivel mundial según el IDH? A ver, lo vimos hace poco, nada más. Escríbalo en el chat. ¿Qué significan las siglas IDH? ¿Aquellos que se han olvidado? Correcto, Ítalo. Muy bien. Significa índice de desarrollo humano. Bueno, ¿qué ente elabora el IDH? Bueno, en forma general decimos que las Naciones Unidas. Dentro de Naciones Unidas, lo escribo, el PNUD, o el PNUDE, como quiera llamarlo. Es el PNUDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y como usted muy bien recuerda, el PNUDE, cuando elabora el IDH, toma en consideración tres dimensiones. Tres dimensiones. ¿Cuáles son? La económica, la educativa y la salud. La salud expresada a través de qué indicador? Esperanza de vida. La educación expresada a través de qué indicador? La tasa de escolaridad. O sea, el número de años promedio que una persona adulta pasa por la educación básica. Recuerde que en el Perú es poco más de nueve años. Y la tercera es la economía. La economía tiene un montón de indicadores jóvenes. Pero vamos a hacer como referencia el PBI per cápita. En otras palabras, cómo se haya, cómo se obtiene el IDH. Así, promediando esperanza de vida, que tiene que ver con salud. Tasa de escolaridad, que tiene que ver con educación. Y tercero, el PBI per cápita, el ingreso per cápita. Vale decir, toda la riqueza producida por un país en su territorio en un año, dividida entre la población. Promedia, esos tres cifras, esos tres datos, y le va a salir un número entre cero y uno. Desde luego, ningún país saca cero. Tampoco tenemos ningún país que saque uno. Uno es como sacar jóvenes la nota. Es como usted en el examen. Bueno, usted no va a ver. Casi comete un desliz diciendo que usted va a participar en el examen de admisión. Aquí suponemos que usted va a ingresar a la universidad justamente a través de los exámenes que va a desarrollar dentro del centro pre. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, también hay gente, pues, que no lo puede hacer. Y el plan B es ir al examen de admisión. Ya, en el examen de admisión hay una nota máxima. Si la memoria no me falla, nunca se ha sacado la nota máxima. O sea, de 100 puntos que un alumno saque 100. Bien, ya lo mismo ocurre con el IDH. Ningún país del mundo ha sacado uno. Lo que sí tenemos son países que están cerca al uno. ¿Cuánto? Cero coma novecientos cuarenta y cinco. Cero coma novecientos cuarenta y nueve. Cero coma novecientos cincuenta. Eso es ya la parte más alta. Casi uno. Eso es casi uno. Bien. A ver, una pregunta sencilla, jóvenes. ¿En qué continente encontramos los países con IDH más alto? ¿En qué continente encontramos los países con IDH que no hay ningún problema en que tengan cero coma novecientos para arriba? Europa, correcto. Europa occidental. Claro, Europa. Y siendo más específicos, como menciona Anthony, Europa occidental. Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica. Hasta España. Hasta España. Muy bien. Y esta también es sencilla. ¿Y en qué continente encontraremos los niveles de IDH más bajos? Ahí no encontramos cero novecientos. Ahí encontramos. Si encontramos algún país con cero, con cero setecientos. Cero setecientos y algo ya. Y es mucho ya. Correcto. Correcto, Anthony. Correcto, Italo. África. En África veremos cuáles son los países más pobres, según el IDH. Muy bien. Sí, ya veremos dos continentes. África lo veremos la próxima semana. Europa también. Veremos América y Asia. Comencemos. Comencemos. Como usted puede ver, ahí está la distribución. Los continentes del mundo. No se puede perder. De verde. De verde. América. Hay dos verdes, ¿no? A ver, dígame. ¿El verde más oscuro corresponde a qué parte de América, jóvenes? El verde más oscuro. El verde más oscuro, correcto, es Sudamérica, América del Sur, América Austral, América Meridional. Recuerde que también hay sinónimos. A veces, de repente, por hacer la proposición un poquito más complicada, le ponen sinónimos. Si usted encuentra América Meridional, es lo mismo. América Meridional es América del Sur, sino que es poco común llamarle América Meridional, ¿no? Bien, y dígame, ¿usted podría asegurar, tajantemente, que la América que está pintada de verde claro es solamente América del Norte? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Podemos afirmar no. Muy bien. No. En realidad, el color verde claro corresponde a tres partes de América. Sí, escuchó bien. No dos, sino tres. Y lo voy a encerrar en una elipse. Aquí va. Mire. La parte más grande, es verdad. La parte más grande que abarca Groenlandia, Alaska, Canadá. Sigo aumentando. Estados Unidos. Hasta México. Hasta México. Me ha salido medio raro esto. Mejor lo cambio. Ya, aquí. Aquí. Ya, hasta ahí. Ahí está mejor. Ya, así. Ya. Eso es América del Norte. Muy bien, Renzo. Cambio de color. Con azul. Desde el sur de México hasta el norte de Colombia. Miren lo que estoy encerrando en elipse azul. A ver, dígame todos. ¿Cómo se llama esa parte de América? Es una especie de cordón umbilical. Renzo ya lo dijo. Eso es América Central o Centroamérica. Muy bien. América Central. A ver, jóvenes. En América Central, ¿cuál es el idioma más hablado? A ver. Estamos haciendo preguntas de la América que usted conoce. ¿Cuál es el idioma más hablado en América Central? ¿El inglés o el español? ¿Qué dicen? Mientras va respondiendo, les hago recordar. En América Central hay siete países. Solamente uno tiene como idioma mayoritario el inglés. Y seis hablan español. ¿Cuáles son los que hablan español? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Esos son los países que hablan español. A ver, esta pregunta es difícil, ¿ah? Dígame, ¿cuál es el único país de América Central donde el español no es el idioma mayoritario, sino el inglés? Muy bien, Juan José. Muy bien. Anthony, tibio, tibio, tibio. No es la respuesta, pero está tibio. La respuesta es la que dijo Juan José. Belice. Belice. Belice, profe, nunca había escuchado. Sí, ha escuchado de ese país. Se escucha menos, ¿no? Bueno, ya sabe por qué se escucha menos sobre ese país. No habla español. Se escucha noticias sobre Honduras, sobre Panamá, de repente, Nicaragua. Pero de Belice es extraño. Belice fue colonia de Inglaterra. Fue colonia de Inglaterra. Es más, si usted revisa los mapas antiguos de los años 60, 70, se le llamaba Honduras Británica. Ese era su nombre como colonia. Honduras Británica. Algo así como le decimos ahora Guayana Francesa. ¿Qué pasa, jóvenes, si el próximo año la Guayana Francesa decide independizarse de Francia? Habría que cambiar el mapa, el nombre en el mapa, por supuesto. Ya no se llamaría Guayana Francesa. Ya habríamos que ponerle el nombre que ellos han escogido. O sea, hay nombres todavía que son del pasado. Bueno, Belice antes se llamaba Honduras Británica. Y la herencia, ¿no? Es justamente la lengua. Muy bien, muy bien. Y vamos a aprovechar la respuesta que dio Anthony. Es verdad, en Jamaica también se habla inglés. Colonia, antigua colonia de Inglaterra. Pero Jamaica no es América Central. Profe, ¿por qué? Porque América Central es parte de América Continental. Tierra firme. Recuerda cuando usted ha estudiado los viajes de Colón o los inicios de los viajes de Pizarro. ¿Ha escuchado, por ejemplo, hablar de un territorio que le llaman los españoles Tierra firme? La colonización de Tierra firme. ¿A qué le llaman Tierra firme o le llamaban Tierra firme a los españoles? A la América Continental. O sea, a la América que no está formada por islas. Y como dice Renzo, como dice Renzo, se le conoce a las islas que están frente a América Central. Vamos a cambiar de color. A ver, vamos a usar el color naranja. ¿Qué? Como Antillas. A las islas del Caribe se le conoce como las Antillas. Otros simplemente le llaman Caribe nada más. El Caribe. Vamos a llamarle Antillas. Las Antillas se dividen en dos grupos. Las más grandes, como Jamaica, Bahamas, la isla de la Española, que se subdivide entre Haití, República Dominicana, y Puerto Rico. O como dicen sus habitantes, Puerto Rico, ¿ya? Tienen problemas para mencionar la R. Puerto Rico. Los boricuas. Ya. Esos territorios corresponden a las Antillas mayores. Sí. Antillas mayores. Y nuevamente jóvenes. Escribe en el chat al menos tres estados de las Antillas menores. Tres nada más le pido. No. Jamaica es de las Antillas mayores porque todavía se ven en el mapa. Es grande. Ya. La que menciona Luciana está bien. Antigua y Barbuda. Alguien pensaría, profesor, pero... Luciana está mencionando dos países. No. Así se llama el estado. Antigua y Barbuda. Se le llama así porque las islas más grandes, las islas más grandes, son... Una se llama Antigua y la otra se llama Barbuda. Qué curioso, ¿no? Y de ahí el nombre. Antigua y Barbuda. Nombre del estado. Antigua colonia de Inglaterra. Ya. Las Bahamas. Las Bahamas son parte de las Antillas mayores. Muy bien, Anthony. Trinidad y Tobago. El país que está frente a Venezuela. Trinidad y Tobago. Lo mismo que Antigua y Arruda. ¿Por qué se llama así? Porque las principales islas, ¿cómo se llaman, jóvenes? ¿Una cómo se llama? Una se llama Trinidad. Y la otra se llama Tobago. Bueno, en realidad se llama Tabago, le diré, ¿ah? En realidad se llama Tabago. Pero bueno, ya. En la literatura dice Tobago. Ya hay que, de alguna manera, replicar lo que dicen los libros. Pero bueno, les hago la aclaración. Debería decir Tabago. Pero bueno, ya. Ese es otro asunto, ¿eh? Trinidad y Tobago. Y, correcto, Luciana, el otro estado del Caribe es Barbados. Jóvenes, estas islas, en estas islas de las Antillas menores, ¿cuál es el idioma más hablado? Ya, ahí sí, corresponde una respuesta que dieron con respecto a América Central. ¿Cuál es el idioma más hablado en las Antillas menores? El inglés. El inglés, correcto. En algunas, en algunas se habla francés. Por ejemplo, en Santa Lucía. Otro Antilla menor es Santa Lucía. De repente nunca lo había escuchado. Y recuerde, aparte de estados independientes en las Antillas menores, también destaca en las Antillas menores, ¿qué? Dependencias. Dependencias, sí. Algo así como colonia, si quieren mencionarlo. Aunque el término colonia ya está desfasado, vamos a llamarle dependencias de ultramar. A ver, profe, un ejemplo. Ya les menciono algunos ejemplos. No sé si he escuchado hablar de esta isla. Gran Caimán. ¿Alguna vez he escuchado hablar de esa isla? Gran Caimán, jóvenes. ¿Nunca? Bueno, se lo presento entonces. Hay una isla llamada... Yo, yo sí he escuchado. Juan José también lo ha leído. Gran Caimán. ¿Saben quiénes son en el salón más probables de que hayan escuchado, al menos una vez Gran Caimán? Aquellos que les gusta leer o ver películas sobre delitos internacionales. Sobre el FBI, la policía, lavado de activos, narcotráfico, redes de corrupción. Los que les gusta, más o menos, adentrarse en esos temas, sí han escuchado Gran Caimán. ¿Por qué, profesor? Porque Gran Caimán es el clásico paraíso fiscal. Eso se han escuchado. Los paraísos fiscales. Hemos exhibido a Jessy. Sí, profe, eso me gusta. Claro, los paraísos fiscales. Interesante, ¿eh? Profe, ¿qué es eso? Los paraísos fiscales. Bueno, jóvenes, son los desfogues que tiene el sistema capitalista para lavar el dinero sucio. En los paraísos fiscales como Gran Caimán, usted lleva su platita al banco de Gran Caimán. ¿Cuánto, profe? Ya, imagina que usted lleva 30 millones de dólares. Contantes y sonantes. Lleva la ventanilla y le dice a la señorita, en inglés, ¿no? Que usted va a depositar 30 millones a su cuenta. Jóvenes, si usted hace eso en un banco peruano, ¿qué va a ocurrir? Recuerda cuando vimos el tema de la SBS. Si usted hace eso en un banco peruano, no es que se vaya a preso, por si acaso, tampoco, ¿ah? No se asuste. Pero tendría usted que demostrar con documentos por qué tiene esa cantidad de dinero. Lógico. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo así? Explíquenos, por favor. Y usted va a decir, no, lo que pasa es que yo era cobrador de combi en mi juventud, llevé una vida franciscana y en 20 años acumulé ese dinero. No, jóvenes, eso solamente le creemos a los secretarios generales de un partido político que usted conoce. Espero, ¿no? ¿Sabe a qué partido me refiero, no? Bueno, jóvenes. Eso es difícil de creer, jóvenes. Es difícil de creer. Profe, pero entonces aquí en el Perú no lo podría hacer. Si es dinero ilícito, no lo voy a poder demostrar. Ya. En Gran Caimán, sí, jóvenes. En Gran Caimán, sí. No le preguntan cuál es el origen del dinero. Lo deposita y ya está. Pero bueno. Pensé que conocían Gran Caimán. Miren, sin querer nos hemos de hablar un poquito. No era la idea. Pero bueno, ya sabe que existe en las Antillas Menores Gran Caimán. Ya. Gran Caimán no es un estado independiente. Es una dependencia del Reino Unido. Así como, así como. A esta isla la he escuchado, ¿ah? Curazao. Lo escribo, ¿ya? ¿Ustedes han leído eso alguna vez? Está en el chat. Curazao. Ahora es probable que alguno esté pensando ahorita en la cancioncita. La curazao. Diga la verdad. ¿En eso has pensado? Sí, eso me imaginaba. Bueno, al menos ya sabe de dónde viene el nombre de la tienda. Por si acaso, esas tiendas no tienen nada que ver con el estado, ¿ah? Es como que usted saque un refresco y le ponga de nombre Tuvalú, ¿no? Y no es porque usted sea de Tuvalú, sino le gusta el nombre. No es chicloso el nombre, pegajoso. Tuvalú. Pero no tiene nada que ver. O sea, bueno, Curazao es una tienda de capitales mexicanos que creo que parece al Banco Azteca, si no me equivoco. Pero ese es otro asunto, ¿ya? Curazao le pertenece a los Países Bajos. Está muy cerca a Colombia y a Venezuela. Curazao. O sea, dentro del Caribe americano hay territorio de los Países Bajos. A ver, no se olvide. Cuando yo, cada vez que diga Países Bajos, nos referimos a qué territorio que la gente suele mencionar. A Holanda, pues, ¿no? Pero recuerden, ¿no? El nombre oficial es Países Bajos. Hay que repetirlo siempre. Países Bajos, Países Bajos. Holanda no. No, Holanda. Países Bajos. Holanda es parte de Países Bajos, en todo caso. Muy bien. Anthony mencionó Chile. No, Chile no tiene islas en el Caribe. De repente Anthony se ha confundido con Isla de Pascua. La Isla de Pascua sí pertenece a Chile, pero está en el Océano Pacífico y lo veremos la próxima semana cuando trabajemos. ¿Qué continente, jóvenes? Isla de Pascua. ¿A qué continente pertenece? A Oceanía. Muy bien, Renzo. ¿Y a qué parte de Oceanía? Renzo nos menciona a la Polinesia. Polinesia. Muy bien. La próxima semana veremos. Sí, la próxima, jóvenes. La última en la cual tendremos una sesión de clase. Mencionaremos que Oceanía se divide en Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. En Polinesia está Isla de Pascua. Y, jóvenes, al menos el mapa nos ha servido para recordar que América tiene cuatro partes. América del Norte, América del Centro, América del Sur y las Antillas. Las Antillas, a su vez, se dividen en dos. Antillas mayores, como Cuba, como Jamaica, y Antillas menores, como Estados Independientes, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nevis, Granada, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados. ¿No? Barbados. Y también hay dependencias, como Gran Caimán, que pertenece al Reino Unido, Curacao, que pertenece a los Países Bajos, o, una más jóvenes, Martínica. Hay una isla llamada Martínica, que no es independiente. Dígame, ¿a qué Estado Europeo le pertenece? Martínica. A ver, esto es una ayuda para los que saben fútbol. Fútbol de los noventa y comienzo de los dos mil. Ahí nació el astro del fútbol, Thierry Henry. Él nació en Martínica. Muy bien, Juan José. Francia. Muchos de los jugadores, ¿no?, de la selección francesa, han nacido en el Caribe americano, pero territorio francés, como Martínica. Muy bien. Creo que como introducción, jóvenes, y ejercicio mental, ¿está bien? Ahora sí pasamos a la información. Bien, jóvenes, tiene usted ahí el mapa de América. América se extiende desde el Océano Glacial Ártico. ¿Usted era profe? Océano Glacial Ártico, sí, por el norte. No se lee muy bien. Lo voy a encerrar en una elipse. El naranja no se nota mucho, creo, ¿no? Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Ya, azul. Como es océano, azul. Ya, ahí está. Por el norte, Océano Glacial Ártico, o sea, las costas de Alaska y Canadá, y también Groenlandia. Por el oeste, el Océano Pacífico. Por el este, el Atlántico. Y por el sur, el extremo sur es Cabo de Hornos. Eso es la parte austral, en Chile, cerca de la Antártida. ¿Cuánto mide? Más de 42 millones de kilómetros cuadrados, jóvenes. Es el segundo continente más grande. Jóvenes, si es el segundo, ¿cuál es el primero? Si es el segundo, ¿cuál es el más grande y poblado a la vez? Asia. De eso no quedan dudas, ¿ah? El más extenso y poblado es Asia. Y dígame, ¿es correcto decir que América es el segundo, tanto en extensión como población? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, claro, eso es falso. Tenga cuidado, ¿ah? Parece verdadera, ¿ah? No sé, se me ocurre de repente hacer preguntas de ese tipo, ¿no? Que imagínense que en el examen se encuentra con una población como esa. Y muchos caerían, ¿ah? Muchos caerían. Dirían, profe, por supuesto que verdad. No. América es la segunda. Sí, el segundo continente. En extensión. El segundo en población es África. El segundo en población es África, claro. Y como dice Renzo, ya América pasaría al tercer lugar. Muy bien. Tomando en cuenta sus características, decíamos, se divide. Bueno, acá dice tres subregiones, ¿no? América del Norte. América del Sur. Y claro, la segunda parte está subdividida, como usted puede ver. América Central y las Antillas. Si gusta, lo puede mencionar como otra parte, ¿no? Pero ahí ve la subdivisión clásica, ¿no? América Central son los países continentales, como Panamá, como Nicaragua. Y las Antillas son los países insulares. A ver, jóvenes, ¿qué significa insular? Que corresponde a una isla. No se olvide. Insular significa que corresponde a una isla. ¿Cuál es la isla más grande del Caribe, jóvenes? De las Antillas, ¿cuál es la más grande? No es Jamaica. No es Bahamas. Es Cuba. ¿Recuerda usted el famoso episodio de la crisis de los misiles durante la Guerra Fría? Por supuesto, dice usted. Eso es un clásico, profesor. Cuando uno habla acerca de la Guerra Fría, uno de los momentos más álgidos fue la crisis de los misiles. Entonces, ya, ahora ya sabe, el famoso teléfono rojo. Tienes razón, Oscar, ¿no? Bueno, ahora le hicimos el teléfono rojo. Ahora sería algo así como diríamos en estos tiempos el WhatsApp privado entre Kennedy y Nikita Khrushchev, que evitó la Tercera Guerra Mundial. Ajá, correcto. Posterior al incidente de Bahía de Cochinos. ¿Por qué no menciona eso? Para que vean la ubicación. Voy a marcar en este mapa de América, aunque no se nota muy bien, con elipse roja, Cuba. No sé si lo ve. He marcado una elipse ahí. Y ahí está Cuba. Pregunto. A una gran o pequeña distancia de Estados Unidos. A ver, ¿qué le dice el mapa? Pequeñísima distancia, jóvenes. Unas cuantas decenas de kilómetros de Florida. Ahora ya sabe, pues, por qué los estadounidenses pusieron el grito en el cielo cuando pudieron ellos identificar que habían misiles, ¿no? Soviéticos en territorio cubano. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Interesante, muy interesante. Sigamos. Y ahora tiene jóvenes en la división política. Países y capitales. América está dividida en, mire, treinta y cinco estados. Treinta y cinco estados independientes, soberanos. Veintitrés territorios dependientes. Veintitrés jóvenes. A ver. Escribe en el chat. De estos territorios dependientes en toda América, ¿cuál es el más grande? Para que no tenga dudas, retrocedo al mapa anterior y la voy a encerrar en una elipse, ¿ya? De color negro. Ya, mire la elipse de color negro. En el mapa que usted tiene al frente, ¿identifica la elipse de color negro? Creo que sí. Tiene un récord mundial. ¿Cuál es? Es la isla más grande. La mayor parte está cubierta de hielo. Correcto. Renzo, Ítalo, Luciana. Groenlandia. Muy bien, Anthony. Groenlandia. Ese nombre le pusieron los vikingos. Como usted muy bien sabe, antes de que los españoles pisaran territorio americano, cuatro siglos antes, lo habían hecho los vikingos. Lo que pasa es que los vikingos procedentes del norte de Europa, o sea, de Escandinavia, llegaron a territorios de América que no tenían justamente mucha población ni mucha riqueza. Por eso se regresaron. Pero Groenlandia es parte de América. Fue, vamos a decirle, entre comillas, descubierta por los vikingos. Groenlandia. Groenlandia es una dependencia. A ver otra. ¿Es Alaska una dependencia? No. Guerrero falso, jóvenes. ¿Alaska es una dependencia tipo Groenlandia? ¿Tipo Gran Caimán? ¿Tipo Curacao? ¿Tipo Guayana Francesa? Y la respuesta es no. Muy bien. No, no y no. ¿Por qué? Porque Alaska tiene la misma categoría que Texas. Que Florida. Que Nueva York. Que Carolina del Norte. Que Washington. Que California. Que Nuevo México. O sea, claro, es correcto lo que dice Anthony. Fue comprado a Rusia, a la Rusia zarista. Pero ¿qué categoría tiene? Es un estado. ¿Ah? Alaska es un estado, no es una dependencia de Estados Unidos. Al igual que Hawái. Hawái también tiene categoría de estado, ¿ah? Uno pensaría porque está allá en Oceanía. Debe ser una dependencia, ¿no? No, tampoco. Tiene categoría de estado. Pero sí. Es verdad. Es verdad. Que Estados Unidos también tiene dependencias. Que no son estados. Por ejemplo. Las Islas Marianas. En Oceanía. Sí, pues en Oceanía. Bien. Ah, y no se olvide. También tenemos un tercer tipo de categoría. De negro, jóvenes. Está entre estado soberano y dependencia. Un estado libre asociado. ¿Cuál es ese, jóvenes? ¿Cuál es el estado libre asociado? Ahí lo estoy encerrando. Es parte de las Antillas Mayores. Su capital. San Juan. Ajá. Correcto. Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico. No, fuera de broma, ¿no? No, es que hay un burico aquí en el salón y ya estoy renegando ya. Ya. Puerto Rico, ya. Puerto Rico. Ese país. No confunda Puerto Rico con Costa Rica. Puerto Rico es parte de las Antillas. Jóvenes. Y Costa Rica, ¿dónde se encuentra? En América Central. Las capitales tampoco las confunda. La capital de Puerto Rico, ¿cuál es? Escribe en el chat. Capital de Puerto Rico. Capital de Puerto Rico, jóvenes. ¿San José o San Juan? Puerto Rico. San Juan. San Juan. En tanto que la capital de Costa Rica y a la vez sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la ciudad de San José. Por eso también le decimos la Corte de San José. Cuidado, no confunda. ¿Y a quiénes le decimos boricuas? ¿A los de Puerto Rico o a los de Costa Rica? ¿Quiénes son los boricuas? ¿Quiénes son los boricuas? Recuerda que el término boricua deriva de que el nombre nativo del lugar era Borinquen. Borinquen se llamaba. De Borinquen quedó Boricua. Bueno, boricua le decimos, no se olvide, a los puertorriqueños. A los costarricenses, si no me equivoco, le dicen ticos. No, los ticos. Ah, y hay un aspecto que falta completar. Dice que Puerto Rico es un estado libre asociado. ¿Asociado a qué país, jóvenes? Si dice asociado es porque está asociado a algún país. ¿A qué país está asociado a Puerto Rico? Y esa es la gran paradoja, la gran contradicción. A los mismísimos Estados Unidos. Lo cual haría pensar a uno que si Puerto Rico está asociado a los Estados Unidos, debe ser Puerto Rico entonces un país donde los problemas más importantes deben estar solucionados. Y no es así. Puerto Rico no dista mucho de cualquier país latinoamericano con sus propios problemas. Exclusión, desigualdad, desempleo, bajo nivel educativo y todo lo demás. Bueno. Ajá. Es más, eso de que administra su economía también es parcial. ¿No? La economía de Puerto Rico depende de sus propias autoridades. Si dependiese de repente, con mayor intensidad de autoridades estadounidenses, podríamos llegar a la conclusión de que el país estaría mejor. Pero ni eso, ¿eh? ¿Cuál es el país más grande de América? Canadá. Seguido de Estados Unidos, luego Brasil. En cuarto lugar, Argentina. Quinto, México. Y sexto, Perú. Sí, jóvenes. De treinta y cinco países en América, el Perú ocupa el sexto lugar en extensión. Primero, Canadá. Segundo, Estados Unidos. Tercero, Brasil. Cuarto, cuarta, Argentina. Quinto, México. Sexto, Perú. No lo olvide. En tamaño. En extensión. Ojalá algún día ocupemos el sexto lugar también en otros aspectos. A ver, ¿en qué otros aspectos de la vida, jóvenes, usted quisiera que el Perú esté en sexto lugar? A nivel de América. Por ejemplo, en IDH. En educación. En salud. En PB hipercápita. En esperanza de vida. En tecnología. Bueno, mejor no sigamos porque vamos a llorar, jóvenes. Vayamos con los relieves de Américas. América física, jóvenes. Desiertos. En América del Norte. Destacan dos. Arizona. En Estados Unidos. Frontera con México. Y Sonora. En México. Frontera con Estados Unidos. Jóvenes, en realidad es el mismo desierto, ¿ah? Sino que por la frontera están separadas, ¿ah? Pero es la misma zona, en todo caso, ya. Es la misma zona árida. Arizona. En territorio estadounidense. Y Sonora en territorio mexicano. Ahí están los famosos nopales. Típicos del desierto mexicano estadounidense, ¿no? De lejos parecen personas. Paradas. Y aquí en América del Sur. Tenemos. Sechura. Un desierto. Con árboles. A ver si recuerda. Ahora, ¿cuál es el árbol emblemático, emblemático de Sechura? Ahí puede ver una parte del arbolito. De ahí sacamos la algarrobina, jóvenes. El algarrobo. Y como todo se relaciona, jóvenes. ¿Ya? Bien. Como todo se relaciona, como todo se relaciona, va a encontrar usted que como ecoregión, como ecoregión, Sechura se denomina o corresponde al bosque seco ecuatorial. Piura, Perú. Y jóvenes, Atacama, ¿tiene algún récord mundial? No. Recuerda que Atacama está en el norte de Chile. Correcto, Anthony. Por ahí va la cosa. Es el lugar más árido del planeta. Lugar más árido, más seco del planeta. Parece Marte. Mesetas. En Estados Unidos, la meseta de Colorado. Meseta de Colorado, jóvenes. Que a lo largo de los años, a lo largo de los miles de años, ha sido erosionada por el río Colorado. Por eso es que en esta zona, especialmente en la parte sur, encontramos el famoso Gran Cañón. En Argentina, y parte de Chile, la Patagonia, la parte sur de Sudamérica. Entre Perú y Bolivia, la meseta del Coyao, que rodea el agua de Titicaca. Y en Brasil, uno piensa, profe, en Brasil hay mesetas, sí. No es necesario que una meseta tenga que ser de 4.000 metros, ¿ah? La gran meseta brasileña, llamada Mato Grosso, es una meseta de promedio 800.000 metros sobre el nivel del mar. Cubierta por abundante vegetación, que es la que observo aquí, mira, uno pensaría, profesor, eso parece selva. Sí, el Mato Grosso es colinante con la Amazonía. Aspectos generales del religio americano. Muy bien. Jóvenes, lo que usted vea de color marrón, sí, lo que usted vea de color marrón, corresponde principal, vamos a meter el tamaño, ¿ya? Corresponde a las cadenas montañosas. ¿Ya? Lo que usted vea de color verde, corresponde a las llanuras, a las partes planas, las partes hundidas. Y de amarillo, de amarillo, algunas mesetas. A ver, veamos. En el caso de América del Norte, y lo voy a marcar de rojo. Mire. No se nota muy bien, vamos a mejorar esto. Ya, ahora sí. Ya. Mire, todo esto. Todo eso son las montañas rocosas, jóvenes. Y la otra gran cordillera importante de Estados Unidos son los montes apalaches. Montañas rocosas por el lado occidental, montes apalaches por el lado oriental. En el centro, la gran llanura norteamericana por el norte, rodeando los grandes lagos. Y por la parte sur, la cuenca del Mississippi, Missouri. Y en Canadá destaca el escudo canadiense. En América del Sur, eso sí es clásico, la cordillera de los Andes. Al norte de Brasil, el macizo de las Guayanas. Y las tres principales cuencas. La cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, que es la más grande del mundo, y la cuenca del Paraná, Paraguay, o Río de la Plata. También destaca, como decía, la meseta del Mato Grosso de Amarillo. Y al sur, y en la parte de Argentina, las famosas Pampas. Las famosas Pampas. Eso es lo más importante con respecto al relieve de América. Hidrografía. Veamos. Ya, ¿qué le parece? Ya están de azul celeste los ríos. Vamos a remarcarlo con un azul más fuerte. ¿Qué le parece? Ya, comienzo. El río que en estos momentos voy a resaltar nace en el norte de Estados Unidos, jóvenes, con el nombre de Missouri. Siga, siga el azul fuerte. Va hacia el sur. Y en la parte central, correcto, alimenta a otro río, el Mississippi. Y desemboca en el Golfo de México. En líneas generales, ¿cómo se le llama a todo este sistema fluvial? Mississippi-Missouri. Es la red fluvial más larga de América del Norte. Mississippi-Missouri. No solamente Mississippi, sino Mississippi-Missouri. Otra. Nace también en el centro oeste de los Estados Unidos. El río tiene aguas del color normal. Llega a una meseta rojiza. Motivo por el cual el río también adquiere ese color rojizo y forma un gran cañón. ¿Me puede decir el nombre del río, jóvenes? Su nombre deriva del color de sus aguas. Que ya no son azules. No. Producto de la arcilla que ha arrastrado es un color rojizo tirando para naranja. Ya. Tibio, Diego. A ver otro nombre. Porque no se llama río rojo, pero pudo haberse llamado río rojo, no pasaba nada. Correcto. El río colorado. Profe, pero colorado es como rojo. Sí, yo sé que podemos decir que es casi lo mismo, pero el nombre es colorado. ¿Le suena? Por supuesto, porque es el que forma el gran cañón, también llamado el cañón del Colorado. El cañón del Colorado o gran cañón jóvenes es lo mismo. Otro río. Los estadounidenses le llaman grande. Los mexicanos le llaman bravo. Desemboca en el Golfo de México. ¿Cómo se llama el río? Profe, usted dijo que tiene dos nombres. ¿Qué manda? ¿Lo que dicen los gringos o los mexicanos? A ver, ¿qué opina usted? En la mayor parte de textos aparece el nombre que le dan los estadounidenses o los mexicanos. Correcto, el nombre que le dan los estadounidenses. Hasta en eso, hasta en eso, jóvenes, tiene mayor peso. Por eso que en los libros usted ve que se llama Profe, Río Grande, pero los mexicanos le llaman río bravo. Es como el río Tumbes. Nosotros le decimos río Tumbes. Pero los ecuatorianos le llaman río Puyango, pero es el mismo río. Ahora ya sabe que hay un sector de la frontera entre Estados Unidos y México que no requiere construcción de muros, ¿sí o no? A ver, no sé si me he entendido. ¿Por qué hay un gran, ¿por qué hay un importante sector de la frontera México-Estados Unidos que ya no requiere construcción de muro? Por el río. Correcto, Jessy. Así que esa famosa promesa que en campaña hace cuatro años hizo Donald Trump de que para estos años, sí, ya tiene, mire, cuatro años en el poder, recuerde, estamos a cuántos? Hoy es viernes, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes. Estamos a cuatro días, jóvenes, de la elección presidencial más importante del mundo porque quien gobierna Estados Unidos gobierna el mundo. Hay que aceptarlo. O sea, este martes el destino de la humanidad está en juego. Aunque parezca exagerado lo que voy a decir, ¿ah? Profe, no creo. Yo creo que sí porque si Donald Trump es reelegido, mira, profe, no, no, no. mire las encuestas, la brecha cada vez se acorta. Se miraba hace dos semanas y parecía que Biden ganaba fácil elección con más de diez puntos de diferencia. Mire las encuestas y son de terror. Solamente se llevan seis puntos, cinco puntos, nada más. Profe, ¿y por qué tiene este cólera Trump? Bueno, aparte de que nos ha denostado como latinos todo lo que nos ha dicho, pero muy aparte de eso, es lo que hemos visto a lo largo del curso, jóvenes. Cuatro años más de Trump son cuatro años más de Estados Unidos sin el acuerdo de París. Son cuatro años más donde se va a seguir negando el cambio climático. son cuatro años más donde donde la discriminación y el ascenso de grupos supremacistas en Estados Unidos de ultraderecha, ¿correcto? va a ser más evidente. Siempre han habido supremacistas en Estados Unidos, neonazis, pero desde que Trump está en el poder están empoderados. Ahora salen con sus rifles a las calles a marchar sin ningún tipo de poco más se colocan ya sus túnicas del Ku Klux Klan y no pasa nada. Es increíble, jóvenes. Es increíble, pero bueno. Depende de los votantes estadounidenses, ¿no? Bien. Terrible, terrible, jóvenes. Otros ríos antes que nos pongamos a llorar. En Alaska, el río Yukon desemboca en el trecho de Bering. En Canadá, el río Mackenzie desemboca en el océano glacial Ártico. Y el último, jóvenes, yo se he percatado que entre Estados Unidos y Canadá hay cinco grandes que, complete jóvenes, en la frontera Canadá-Estados Unidos hay cinco grandes que Michigan, Superior, Hurón, Ontario, Erie. ¿Qué son? Michigan, Superior. Muy bien, Joshua, Anthony, Ítalo. Esos son los grandes lagos. Son cinco grandes lagos. El lago superior es el segundo más grande del mundo, luego del mar Caspio. Y el primero en América, lago superior. Estos lagos, así como el Titicaca, tienen un efluente. A ver si recuerda. ¿Qué es un río efluente? ¿Un río que alimenta o un río que resta aguas? ¿Qué es un río efluente que resta, que quita aguas, que se lleva las aguas? Muy bien. ¿Cómo se llama el río desaguadero de los grandes lagos? Profe, seguramente se llama igual que nuestro río desaguadero, no. Allí en el, ahí en Norteamérica tiene otro nombre, no le llaman río desaguadero, pero cumple esa función. Es el desaguadero de los grandes lagos. Muy bien, ¿ah? Es el río San Lorenzo, que vamos a marcarlo por aquí. San Lorenzo. Desemboca en territorio canadiense. Ya, eso es lo que usted tiene que saber sobre hierografía, jóvenes. América del Sur es más fácil. Comencemos por el más largo del mundo, jóvenes. Nace en Arequipa. Qué nevado. Qué huilla. Tiene diferentes nombres. Ya lo vimos en el tema de ríos del Perú. Nos referimos al Amazonas. Perú, Brasil, y desemboca en el Océano Atlántico. Venezuela, jóvenes. Río más importante, Orinoco. Forman los llanos venezolanos. Profe, aquí veo uno en Colombia, sin nombre, y este es el río Magdalena. Y ya que estamos por el norte, aquí tenemos el lago más grande de América del Sur. El lago más grande de América del Sur, jóvenes, no es el Titicaca. El Titicaca, en todo caso, es el segundo más grande. ¿Dónde está el lago más grande, jóvenes? En Venezuela. ¿Cómo se llama? Yo sé que lo puede leer. El lago más grande de Sudamérica está en Venezuela, que coincide con su zona petrolera. Maracaibo. Maracaibo. En Brasil, el río San Francisco. Y en Brasil, también nace un sistema río Paraná. Entra a territorio fronterizo con Paraguay y Argentina y recibe las aguas del río Paraguay. Aguas más abajo se denomina río de la Plata. Curioso, ¿no? Que la zona donde se llama río de la Plata es la más corta de todo el sistema, pero es el que le da el nombre a todo a la cuenca. Casi nadie le llama cuenca del Paraná. Podría haberse, pudo haberse llamado de esa manera. Más se le llama como cuenca del río de la Plata, pero la mayor extensión de la cuenca del río de la Plata corresponde al río Paraná. Bien. Jóvenes, ahora sí, población y calidad de vida de América. ¿Cuánta gente hay en América? Veamos, poco más de mil millones. África tiene más. Poco más de mil millones, jóvenes, mil dos millones. Densidad poblacional muy parecida a la del Perú, ¿recuerda? Veinticuatro habitantes por kilómetro cuadrado. Dato importante, ¿eh? Veinticuatro. O sea, América no está muy poblada, no es muy densamente poblada. Aunque en América Central encontramos la mayor densidad, mire, en América Central es casi noventa. Es casi noventa habitantes por kilómetro cuadrado. Jóvenes, si entendió la clase pasada de demografía. ¿Por qué América Central es la región más densa? ¿Será porque tiene la mayor población absoluta? No. Correcto, Anthony. Muy bien, porque es más pequeña. No se olvide. Los territorios más pequeños tienden a ser más densos. Ejemplo, Mónaco. Ejemplo en el Perú, Callao. Indicadores. Esperanza de vida. Coincide con la del Perú. 75 años. Este es promedio. Tasa de crecimiento. 1,3%. También pareció lo del Perú. Tasa de natalidad. Aquí sí es menos que el Perú, ¿ah? Bueno, están por zonas. En América del Norte, 14 por mil. Recuerda que en el Perú 18. Y en el resto, en América Latina y el Caribe, un poquito más. 16,5. Igual, jóvenes, estamos por encima del promedio. Inclusive América Latina. Aquí en el Perú es 18. Tasa de mortalidad. Ahí sí estamos parejo. América del Norte, 6 por mil. Igual que el Perú. Y América Latina y el Caribe, un poquito más. 6,4. Aquí estamos bien, jóvenes, ¿ah? Estamos en 6. Digo bien, porque estamos muy a la par de América del Norte. ¿Quién lo diría, no? Tasa de fecundidad. Ajá. América del Norte, 1,9. Sí, jóvenes, 1,9. Y en América Latina, 2,2. Sigamos con población y calidad de vida. Ahora sí, el ranking. IDH. ¿Quién tiene jóvenes, el IDH más bajo de América? Tiene niveles casi de país africano. Haití. No, no es Venezuela. Más bien, hay que tener cuidado con Venezuela. ¿Por qué, profesor? Porque mi amigo se va a molestar. No, no es por eso. Porque podría encontrar un dato que no le va a gustar. Sí, un dato que podría hacer que se caiga de su asiento o de su cama. Se está escuchando bien envuelta en una farsada de tigre. ¿Cuál, profesor? No, no me asuste. Sí, jóvenes, ya sospecha. ¿Cuál es? Que en IDH, jóvenes, Venezuela está mejor situada que el Perú. Pero es imposible. Es que recuerde que el IDH no mide solamente la parte económica. Si vamos a la parte económica, sí es lo más probable que el Perú esté mucho mejor que Venezuela. Pero recuerde que el desarrollo humano no solamente encierra la historia económica. También encierra indicadores sociales. Yo sé que usted está pensando, profesor, pero si la economía está mal, la salud y la educación también caen. Es verdad. Es verdad. Pero. ¿Cuánto tiempo demora para que la economía dañe, dañe la educación y la salud de una o dos generaciones? ¿Es inmediato, jóvenes? O sea, se produce una crisis y la gente se vuelve analfabeta directamente. Se produce una crisis económica, se devalúa y todo la hiperinflación, lo que usted quiera. Y automáticamente en ese año, la esperanza de vida de 75 cae 50 años. No, es gradual. Por eso. Es lógico pensar que como está la situación en Venezuela, seguramente los indicadores, el IDH va a seguir descendiendo, pero no es de golpe. No es de golpe. Entonces, por eso es que usted cuando vea el IDH y compare Perú con Venezuela, le estoy explicando la razón por la cual va a ver a Venezuela mejor posicionada que el Perú. Para que no se sorprenda o diga, no, este es trafa, seguramente. El IDH lo han hecho los comunistas o cosas por el estilo, que hay gente que balbucea en redes sociales. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Y quién es el IDH muy alto? Mire, Canadá, 0,926. Jóvenes, recuerde, la meta del Perú es algún día estar en 0,900 y algo. Llegar a 0,900 es estar en el primer mundo. Primer mundo, jóvenes, 0,900. Es como usted apuntando al puntaje máximo para su carrera. Para cada carrera hay puntaje, ¿no? Uy, algún día ya estoy cerca de sacar ese puntaje. Oye, ya algo así, algo así. Le sigue a Estados Unidos respirándole la nuca con 0,924. Jóvenes, Canadá y Estados Unidos de lejos son los países de IDH más alto. Luego ya en un segundo nivel está Chile con 0,843. Mire, Chile ya es 800. Argentina, 0,825. Uruguay, 0,804. Y con IDH alto, los países que están con 0,700. Por ejemplo, Costa Rica, 0,794. Panamá, 0,789. Y Perú en la mitad del 0,700. 0,750. Principales recursos y economía de América. En América del Norte, como le dije, Estados Unidos y Canadá destaca por ser los más industrializados. En estos dos países sí hubo revolución industrial. En América Latina, el único país al cual podemos decir, o por el cual podemos decir, que hay una industria fuerte local, es Brasil. El resto, como México, Chile, o Argentina, tienen una industria, pero cuyos capitales son extranjeros. No hay una gran industria local. Yo sé que usted dirá, profesor, pero en México se fabrican pantallas LED, Panasonic. o en México se fabrican, por ejemplo, Volkswagen. Es verdad, pero ni Volkswagen ni Panasonic son empresas mexicanas, pues jóvenes. La gran diferencia. En cambio, Brasil sí tiene en su propio territorio empresas locales que fabrican aviones, helicópteros, bombarderos, cruceros, tanques, satélites, cohetes espaciales. Sí, Brasil, jóvenes. Brasil, nuestro vecino. Segunda característica, en la llanura norteamericana, se desarrolla una agricultura intensiva, donde destacan cereales, maíz, soya, trigo, avena. De Alaska y el Golfo de México se extrae petróleo. Bueno, está el industria estadounidense, automotriz canadiense, tecnología agrícola, extracción de petróleo en el Golfo de México y en Alaska. Principales recursos y economía. A ver, en América Central y el Caribe. Miren la foto. Esas dos fotos resumen, jóvenes, la economía de América Central y el Caribe. ¿Cuál sería? La primera foto hace alusión a qué actividad económica. Plátano, café, caña de azúcar. ¿Qué actividad económica, jóvenes? La agricultura. La agricultura, la venta de frutas. Y la segunda, jóvenes, se desarrolla con qué, o se relaciona con qué actividad. La segunda imagen. Jóvenes, ¿quién no quisiera estar ahí? Imagínense. En vez de estar ahí en su asiento, escuchándome, estar en una hamaca revoloteándose, una hamaca amarrada entre dos palmeras, tocando la arena blanca, al costado una, una mesita, y ahí usted tomando su, una margarita. Ah, disculpe, estoy menor de edad. Un refresco, un refresco. Un refresco de maracuyá. Correcto, nos referimos al turismo. Las playas son paradisíacas. América del Sur. Perú y Bolivia son los principales productores de minerales metálicos. Bueno, Chile también, ¿ah? Perú, Bolivia y Chile. Brasil es el primer productor de hierro, y segundo a nivel mundial. Segundo a nivel mundial. Solamente superado por Australia. Venezuela, Brasil y Ecuador son los principales exportes de petróleo. Bueno, Venezuela, destaca nítidamente. Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Bien, jóvenes, nos hemos demorado regular con América porque es el continente que usted mejor conoce. Había que hacer varias preguntas al respecto. En Asia vamos a hacerlo más, más ligero. Extensión, cuarenta y cuatro coma cinco millones de kilómetros cuadrados. Es el más grande. Frontera, veamos el mapa. Por el norte, océano glacial ártico. Por el sur, océano índico. Por el oeste, limita con Europa y el mar Mediterráneo. Y por el este, con el océano Pacífico. Ahí está, Asia. El más poblado también, no se olvide. Principales países y capitales jóvenes. A ver, rápidamente. En Asia Norte, o sea, donde está Rusia, capital Moscú, pero recuerda que Moscú está en el lado europeo. Asia Sur Occidental, a ver, aquí, profe, ¿qué es eso? Ya lo voy a encerrar en círculo verde-lima. ¿Qué le parece? Asia Sur Occidental es lo que usted conoce como Medio Oriente, Península Arábiga. Ya, esto, uy, creo que el verde no se nota, ¿no? Mejor cambiamos de color. De negro. Ya, ahora sí. Ya, eso es Asia Sur Occidental. ¿Qué tenemos ahí? Israel, Jordania, Arabia Saudí, Irak, Irán, con sus respectivas capitales. Asia Central. Bueno, en realidad sería un solo país, Asia Central es esto, Mongolia, ¿no? De algo de Kazajistán, Mongolia. Asia Central. Asia Meridional. India y sus vecinos, por el oeste Pakistán y por el este Bangladesh. Asia del Sudeste, o sea, nos referimos al Sudeste Asiático. Países más importantes, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas. Y Asia Oriental, bueno, China, Japón y las dos Coreas. Ah, y también Taiwán. Ahí está la división de Asia Jóvenes, por sectores. Relieves. Cordilleras. Tenemos aquí la cordillera más importante del mundo, el Himalaya, que alberga el Monte Everest, con sus 8,848 metros sobre el nivel del mar, pico más alto del mundo. Y una cordillera casi hermana, o melliza, la cordillera del Caracol, que tiene la segunda montaña más alta del mundo, el K2, o también llamado Wattewitt-Austin, con 8,611 metros sobre el nivel del mar. Recuerda que esta es la segunda montaña más alta del mundo y está en el Caracol. Mesetas. En Rusia, la meseta de Siberia Central y conocido como el techo del mundo, la meseta del Tíbet, que se encuentra en la parte occidental de China. Elevación promedio, 4,500 metros. Y ahí usted puede ver el relieve litoral. Primero, las penínsulas. La península de Kamchat, esto es en Rusia, ahí lo encierro en el rincón. Tenemos el archipiélago del Japón. La península de Corea, que políticamente está dividida en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, y técnicamente siguen en guerra, porque nunca hubo tratado de paz. Firmaron solamente un armistro de Pamuñoz, el archipiélago de las provinas, el archipiélago de Indonesia, la península de Indochina, donde está Vietnam, ahí más conocido, la península del Hindostán, donde está la India, y la península Arábiga, donde se encuentra principalmente Arabia Saudí. Y algunos países como Qatar, Oman, Emiratos Árabes Unidos. Relivio asiático. Veamos. Primero las llanuras, ¿no? Voy a marcar mejor con color rojo. las llanuras. Aquí usted puede ver la llanura indoganguética, la llanura de Indochina, la gran llanura china, la llanura de Manchuria, la llanura de Siberia, y el desierto de Arabia. Esas son las partes planas. Miren, la he marcado con, como si fuera un electrocardiograma de color rojo. En tanto que las mesetas más importantes, le había dicho yo, son estas. Las vamos a marcar de azul, ¿ya? Para que se note. La meseta de Siberia Central en Rusia, es Tundra, y la meseta del Tíbet en China. ¿Ya? Hidrografía. Bueno, jóvenes, aquí habría que mencionar el río más importante. El río más largo, jóvenes, y vamos a ver un video sobre eso, es el río Yangseqian, o río azul. Recuerde que, en el curso del río Yangseqian o azul, se ha construido la represa de las Tres Gargantas que les voy a mostrar dentro de unos minutos. El otro río importante está en el norte, el río Juanjo o Amarillo, que desemboca en el mar del mismo nombre, Amarillo. En Indochina, destaca el río Mekong, que es el tercero más caudaloso del mundo, y en la India, el río Sagrado, el río Ganges. El río Ganges, población y calidad de vida, jóvenes. Bueno, habíamos dicho que Asia tiene la mayor población, pero mire, tiene el 60% de la población del mundo. Vale decir, de 10 habitantes de la Tierra, 6 son asiáticos, jóvenes. De 10 humanos, 6 son asiáticos. ¿Y cuáles son los dos países más poblados? Bueno, lo había mencionado en la clase pasada. Primer puesto, China, con más de 1.400 millones. Segundo puesto, la India, con casi 1.300 millones. Jóvenes, en un futuro no muy lejano, ¿se conservarán estos órdenes? Primero, China y segundo, la India. ¿Qué opina usted? Para el 2040, ¿cree usted que va a prevalecer ese orden? Ya no, va a ser al revés. India va a alcanzar a China. José menciona, José Eduardo menciona que había escuchado, había leído, que el país más poblado era Bangladesh. Bangladesh, posiblemente sea de los países grandes, el más denso. Pero no, no es el más extenso. Bangladesh, eso sí, es uno de los que tienen mayor crecimiento poblacional anual promedio. De repente, eso es lo que escuchó, es el mayor crecimiento poblacional, o sea, por porcentaje. Pero no es el más poblado, el más poblado es China. Segundo puesto, la India. Más bien, quien apunta a ocupar el tercer lugar y sacar a Estados Unidos. Primero superar a Brasil, luego de Brasil a lo que sería, no, ya superó Brasil, sacar a Estados Unidos del tercer lugar, a Indonesia. Prepárese para escuchar ese nombre, Indonesia, tercer puesto. Ya está prácticamente respirándole la nuca a Estados Unidos, que es el tercero. Densidad, más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Dónde encontramos la mayor densidad? En Singapur. Sí, jóvenes, hay un país llamado Singapur. Yo sé que usted está pensando en la canción, horrible, dicho sea de paso, que le hace daño al país. Pero bueno, este es un estado muy desarrollado. Es un estado casi policiaco, jóvenes. Debe haber escuchado este país porque hay cámaras por todos lados. Usted vota, usted vota un boletito, un pequeño papel de solamente dos centímetros y hay una cámara que lo ha registrado y la multa es muy fuerte. Ese es Singapur, el país más limpio del mundo, el país más ordenado, decía, hay que admitirlo, el país más ordenado del mundo. Bueno, también, ¿qué cosa ayuda? Que es un país bien pequeño. Como dice Anthony, es un país bien pequeño. Es un microestado. mire la densidad, ¿no? Prácticamente ocho mil habitantes por kilómetro cuadrado. Y el de menor no solamente hace, sino del mundo. Mongolia, dos habitantes por kilómetro cuadrado. A ver si recuerda la clase pasada. Existe, no, la clase antepasada. Existe en el Perú alguna región que tenga una densidad menor a la de Mongolia. Correcto, Anthony, madre de Dios. Madre de Dios es uno coma siete. Esperanza de vida, sesenta y siete años jóvenes. Profe, pero en Asia está Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong. ¿Cómo es posible? Sí, pero también hay países pobres como Bangladesh, como Pakistán, como Myanmar. Tasa de crecimiento, uno coma nueve por ciento. Mire, Asia crece más, ¿ah? Asia crece más que el resto, uno coma nueve. ¿Ya? Bueno, más que Asia, crece África. Y en países árabes, dos coma uno. Será profe, ¿por qué esa diferencia? Es que recuerde que los árabes, los musulmanes son menos propensos a la planificación familiar. Por eso es que su crecimiento es mayor, dos coma uno. Tasa de natalidad, veinte por mil, más elevada que la de Europa, que la de América. Tasa de mortalidad, siete por mil, más elevada que la de América. Tasa de fecundidad, también es más alta, dos coma tres, solamente superada por África. Tasa de analfabetismo, es alta, jóvenes, en varones, doce por ciento. Y en mujeres, casi la cuarta parte, casi veinticuatro por ciento. Población y calidad de vida, jóvenes, todavía, poco más de la mitad de Asia, viven en el campo. Cada vez estrecha, la diferencia. Pero podemos decir todavía que cincuenta y dos, cincuenta y tres por ciento de la población de Asia vive en el campo. Seguramente un lustro o un par de lustros, ya sea cincuenta, cincuenta. IDH. ¿Quiénes tienen el IDH muy alto? Hong Kong, que es una región especial de China. Mire, cero coma novecientos treinta y tres. Singapur, ahí no más. Japón, Corea del Sur. Todos con más de cero coma novecientos. Y el más bajo, Afganistán, Yemen y Siria. No es casualidad, jóvenes, ¿qué ha pasado en Afganistán, en Yemen y en Siria en las últimas décadas? ¿Han sido escenario de qué jóvenes? Los tres países, ¿ah? De guerras, guerras internas, guerras civiles. principales recursos. En la región siberiana, es el norte. Se flota carbón y petróleo. En zonas templadas, la actividad forestal por las taigas, ¿no? Los pinos. En las estepas, se cultiva tribu y cebada. Ganado, bovino, bovino es vacuno, no se olvide. No se olvide. Región central, se extrae hierro, carbón y petróleo. Y la agricultura y ganadería es extensiva, o sea, de subsistencia. Ahí están las imágenes, jóvenes. Extracción de petróleo en Siberia, actividad forestal, pinos, explotación de carbón, y ganadería y subsistencia. Región suroccidental, esta es la parte árabe, la parte de Medio Oriente, que destaca la extracción de petróleo. La agricultura es limitada, la ganadería es de subsistencia, pero posee grandes yacimientos de petróleo. Recuerde que el 2022, el mundial, ¿dónde se va a desarrollar? A eso apuntamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la sede, jóvenes, el escenario del próximo mundial de fútbol? Qatar. ¿Rof, ¿dónde queda Qatar? Aquí, jóvenes, en Asia, suroccidental, Península Arábiga, Medio Oriente, Golfo Pérsico. Pero Qatar no tiene tradición futbolera, ¿por qué ganó? ¿Cómo es que pudo haber ganado ser sede? Bueno, ya se imaginará la gran cantidad de dinero que tiene Qatar producto del petróleo, que le ha permitido, que le va a permitir organizar un mundial, no cualquiera hace un mundial. Y la región monzónica, jóvenes en la parte de la India, la zona más lluviosa del mundo. Zona de bosque tropical y llanuras, China e India destacan en producción de hierro y carbón, la agricultura en China y la India es tecnificada, proveen al mundo de la mayor cantidad de arroz y té. Se cría ganado bovino, recuerde, bovino es vacuno. Especialmente para la extracción de leche en la India, sí, pues, porque recuerde que las vacas son sagradas en la India. En Filipinas y Malasia, se explota el cedro, la caoba y el bambú. Ya se imaginan los problemas para McDonald's y Burger, King, en llegar a mercados como la India. ¿Por qué? Dirá usted. Porque la mayor parte de las hamburguesas son de carne de res. La India, religión, por creencias, no puede carne de res. Entonces, lo que comen ahí es un tipo de carne, bueno, una hamburguesa a partir de carne vegetal. Aquellos del salón que son veganos o vegetarianos, han probado esas hamburguesas de origen vegetal. Para algunos profes no parece carne, otros dicen que sí, pero bueno, eso es lo que ha tenido que hacer este Burger, lo que han tenido que hacer Burger King y McDonald's, para entrar al mercado de la India. Bueno, cuando digo yo carne de origen vegetal, claro está que me estoy, estoy haciendo referencia a un preparado de vegetales que le dan una consistencia como si fuera de carne, pero no es carne, obviamente, ¿no? No es carne. Es algo así como hablamos de leche de soya, no decimos leche de soya, pero no es leche, ¿no? Pero se parece, ¿no? No, Joshua, no usan carne de camello. Lo que sí sé es que en la India, la mayor parte de hamburguesas que sí son de carne, son de cabra o de carnero, que los hinduistas no tienen problemas de consumir. Pero las vacas no. Bien, y antes de resolver las preguntas jóvenes, vayamos al pequeño video sobre la represa. Hay una represa de gran tamaño ubicada en la cuenca del río Yangseqian. El río Yangseqian es el río más largo de Asia, no se olvide. A ver, aquí va. Son solamente tres minutos. Gracias. 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 Jóvenes. Comencemos. Pregunta número uno dice a partir de la siguiente imagen de América Central y el Caribe determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. De manera general podemos afirmar que Puerto Rico se ubica al oeste de la isla de Cuba. A ver, ¿verdadero o falsos jóvenes? Pero, profe, ¿dónde está Puerto Rico? Ya, acá lo encierro, ya, de azul. Acá está Puerto Rico. Y acá está Cuba. Pregunto, ¿Cuba, Puerto Rico, está al este o al oeste de Cuba? Está al este, por tanto, la primera es falsa, ¿ve? Dos, por su ubicación, México constituye el extremo septentrional de Centroamérica. Por su ubicación, México sería el extremo norte de América Central. Tres, la Santilla geográficamente es definida como una zona insular. Y tenemos Panamá. Panamá es el país más meridional de América Central. Bien, jóvenes, ¿cuáles serían entonces las respuestas? Bien, jóvenes, la clave sería la letra C. Falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Profilados, ¿por qué no? Bueno, porque México no es parte de América Central, pues. Será el límite, ¿no? Pero no es el, no es el, no es parte, ¿no? Eso es falso. Las Antillas es un, es una zona insular. Panamá es el país más meridional de América Central. Muy bien. Vamos a la pregunta dos. El continente americano presenta una geografía física diversa que refleja la actividad geodinámica regional que la ha confirmado hasta la actualidad. Con respecto a dichas características, significa que los anunciados correctos. El sector sureste de Sudamérica, era profesor, este, sí, más o menos Argentina-Uruguay, sureste, Argentina, presenta una importante actividad freática, sector sureste, o sea, de aguas subterráneas, Argentina-Paraguay, más o menos. Dos, las cordilleras ubicadas en el sector occidental son producto de la actividad tectónica en la región. Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. La cordillera de los Andes. Los grandes lagos en Norteamérica son el resultado de una intensa meteorización física. Los grandes lagos. No, los grandes lagos son masas de agua, ¿no? La intensa actividad fluvial en la cuenca del Amazonas ha formado una península intercontinental. Intercontinental, dice ahí, ¿no? Intercontinental. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿cuáles serían los enunciados, los enunciados correctos, no? Los grandes lagos, dice, se han formado por una intensa meteorización física. La intensa actividad fluvial en la cuenca del Amazonas ha formado una península intercontinental, nos menciona. Bueno, jóvenes, aquí marcaríamos solamente la D, ¿no? 1 y 2. 1 y 2. Profila 1, ¿por qué? Recuerde que existe un territorio, una zona llamada Acuífero Guaraní. Es la acumulación de agua subterránea más grande del mundo y se encuentra debajo de Paraguay, al norte de Argentina. Por eso es que la zona es verdadera, ¿ah? Vamos a la pregunta 3. ¿Ya? En China encontramos algunos de los ríos más extensos y caudalosos del mundo. Algunos provienen de enormes cuencas que atravesan el territorio asiático, siendo los dos ríos más importantes el Yangtze-Kian, que vimos en el video, y su represa, las tres gargantas, que es la más grande del mundo, y el otro, el amarillo o Juanjo. ¿Qué tienen en común estos cursos fluviales? ¿En qué se parecen el Yangtze-Kian con el Juanjo? ¿Ya? Y la respuesta sería la letra B, ¿no? Sus nacientes se localizan en la meseta del Tíbet. Nacen en la parte occidental de China, los dos. Y terminan en el oceno pacífico también, ¿no? Y la cuatro, jóvenes, la cuatro. China e India son los países con mayor población del mundo. Su economía se sustenta en diferentes actividades que realizan sus habitantes. Por ejemplo, la producción agrícola en China e India es tecnificada. Y la producción pecuaria en la India tiende a destacar en la producción de leche. Lo que habíamos visto, jóvenes, determina el valor de verdad de los siguientes anunciados sobre la economía de estos países, tanto de China como de India. Sus actividades económicas se realizan en la región monzónica. Bueno, China e India corresponden a la región monzónica. Poseen importantes yacimientos de hidrocarburos. ¿Destacan China e India por los principales yacimientos de hidrocarburos del mundo? Los dos países destacan en la producción de hierro y carbón. Hierro y carbón, los dos. En las zonas de baja temperatura se cultiva el trigo y la cebada. Bien, jóvenes, ¿cuál es la clave que ustedes marcarían? ¿Cuál es la clave y jóvenes, tiempo fuera. ¿Qué marcamos? Correcto, marcamos la clave B. Verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Sí tiene hierro y carbón. Destacamos hierro y carbón. ¿No? Hidrocarburos no es el fuerte de China ni de India. Es el fuerte más alguien de Arabia, de Rusia. Sí, correcto. Jóvenes, y ahora vamos a subir la presentación de educación cívica. Hoy día nos toca trabajar los gobiernos locales y regios. Lo vimos la semana pasada, jóvenes, ¿sabes? Esto va a ser fácil. Cuando hablamos de gobiernos locales, ¿nos estamos refiriendo a qué gobiernos? A los gobiernos locales más se les conoce también como gobiernos, ¿qué? Gobiernos locales o, a ver, gobiernos locales o, tiene que ver con el alcalde y los regidores. Gobiernos, a ver, vamos a ver lo que ha escrito. Muy bien, Renzo. Los gobiernos locales son los gobiernos municipales. Y estos a su vez se subdividen en dos tipos. ¿Cuáles son? Gobiernos municipales, provinciales, y complete. Gobiernos municipales, ¿qué? Si hay provinciales, también hay gobiernos municipales, distritales. Perfecto. Primero la presentación, jóvenes. Dile, profesor, pero ese tema no lo vimos la semana pasada. De alguna manera lo vimos la semana pasada cuando hicimos la regionalización, el proceso de descentralización. Por eso va a ser más sencillo. Ajá. Primero, diferenciemos un gobierno regional de uno local a partir de su respectiva ley orgánica. Ya, según la ley orgánica de gobiernos regionales, esos gobiernos tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas de sus respectivas circunscripciones territoriales. Dile, profe, no entiendo. En otras palabras, aunque esto va a sonar redundante, jóvenes, los gobiernos regionales, ¿correcto? tienen jurisdicción en las regiones que coinciden con los departamentos. Ese es su ámbito, ¿ya? Su alcance, si gusta. En cambio, los gobiernos locales ejercen jurisdicción en una provincia, en un distrito, o como decía Renzo también, como decía Renzo también, en algún centro poblado. Mira, profe, centro poblado, sí. Existen algunos municipios que no son ni provinciales ni distritales. Hay municipios de centros poblados. Profe, ¿todo centro poblado tiene municipio? No. Y muy bien la precisión de Renzo. Solamente tendrá municipio, centros poblados que estén muy alejados o que tengan algún tipo de característica especial. O sea, dicho de otra manera, jóvenes, dicho de otra manera, un municipio de centro poblado es algo, es un municipio ordinario o extraordinario. O dicho de otra manera, un municipio de centro poblado es un municipio normal o especial. Claro, como dice Renzo Extraordinario o si gusta, especial. Hay algunos municipios que son especiales. Esos son los centros poblados. Bien, comencemos con el gobierno local. Se encuentra regulado, dijimos, por la ley orgánica de municipalidades. Es una entidad básica de la organización del territorio, ¿no?, del estado e instancia de gobierno, ¿no? Profe, ¿por qué básica? Bueno, jóvenes, porque es como la célula. Recuerde que hay diferentes tipos de gobiernos. El nivel más alto, ¿cuál es? El gobierno nacional. ¿Qué le sigue? El gobierno regional. ¿Y cuál es el nivel de gobierno que está en la base? El gobierno local. Por eso decimos que es la unidad básica, porque está en la base. Es el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos. Ya. A ver, imagina lo siguiente. Usted se levanta temprano antes de escuchar la clase, ¿no? Dice, un día más para ser feliz. Seis y cuarenta de la mañana. Dice, bueno, ya que estoy despierto, voy a salir a comprar pan para toda la familia. Muy bien. Y su felicidad es interrumpida porque al dar el primer paso en la vereda, en la vereda, pisa el regalito que dejó un perrito. Y como no es la primera vez, inclusive hasta ya conoce ya el regalito ya por el colorcito. Ajá. Este es el perrito del vecino tal. Y comienza a renegar. Encima porque sus zapatillas eran de tela y blancas todavía. le dicen, no, esto no me va a milanar. Sigue caminando y es víctima, es víctima del robo de su celular. ¿No? Ah, y antes de ello, del mal olor de la basura que no han recogido la noche anterior. Uno mira al cielo, respira, pero se le escapa y dice, ¿no? esto es culpa del gobierno nacional. Vizcarra no hace nada. Jóvenes, vamos por partes. Ver problemas como el excremento que deja el perrito del vecino en las calles o en las veredas es asunto del gobierno nacional. Recoger la basura la noche anterior es asunto del gobierno nacional, del ejecutivo nacional, cree usted. No, pues jóvenes, no. Los problemas más inmediatos como recoger la basura, no, que no hayan por ejemplo regalitos de los gatos o los perritos en las calles, no corresponde al gobierno nacional, se corresponde al gobierno local. Por eso decimos, es el gobierno local el primero en atender este tipo de problemas. Por eso, leo de nuevo, es el canal inmediato, inmediato de participación vecinal. ¿Ya? Bueno, yo puse el aspecto de las quejas, ¿no? Pero también me refiero a otros aspectos como la propia participación. Se basa en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y descentralizado. Vimos la semana pasada. Goza de la economía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Está sujeto a las leyes y disposiciones, ¿no? De conformidad con la constitución política del Perú. Muy bien. ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Territorio, provincia, distrito, la población que vive en este territorio y la organización. Profesor, ¿no es lo mismo que Estado? Territorio, nación y organización. Sí, es el Estado, pero escala local. Hablemos ahora de la siguiente institución que corresponde a los gobiernos locales, las municipalidades se clasifican en función en función de su jurisdicción y tenemos y tenemos, ¿no? Ah, bueno, hay dos categorías, dos criterios en función de su jurisdicción y sujeta del régimen especial. En función de su jurisdicción tenemos provinciales, distritales, que es lo común, siempre existen, y en algunas partes del Perú de centros poblados. Provincial, como dice su nombre, sobre el territorio de la respectiva provincia. distrital, sobre el territorio del distrito y del centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo consejo provincial a propuesta del consejo distrital. Régimen especial. Tenemos en el Perú solamente una municipalidad metropolitana, ¿no? Por ser la capital de la república, Lima, Lima metropolitana, y municipalidades fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en la zona de frontera, que vimos la semana pasada. Muy bien, están sus categorías. ¿Qué? ¿Cómo funciona una municipalidad? ¿Cómo funciona un gobierno local? Ya, a veces creemos que el alcalde es una especie de rey que hace y deshace. Jóvenes, le pasa lo mismo que al presidente. También creemos que el presidente es un reyesuelo, ¿no? Que lo que él dice se cumple. Como vimos en el tema del poder ejecutivo, son nulos los actos del presidente que carecen de qué. A ver, si recuerda el tema cuando vimos el poder ejecutivo. Complete esa idea. Son nulos los actos del presidente que carecen de qué. Respondan todos para luego responder la pregunta de Renzo. Es interesante, ¿eh? Interesante la pregunta. Hay una palabrita básica en esa en esa oración. Ya la escribo, ¿ya? Parece que se olvidaron. Ahí está. Que carecen de refrendación ministerial. Correcto, Renzo, que tiene que tener la firma, ajá, la firma del presidente del consejo de ministros. Claro, que representa el consejo de ministros. Si no está esa firma, el acto es inválido. No procede. Bien, jóvenes, no es exactamente lo mismo, pero no es el alcalde el todopoderoso. la institución más importante en los gobiernos locales es el consejo municipal, que está conformado por el alcalde y el número de regidores que establezca el jurado nacional de elecciones. Ahora sí, hablemos del alcalde. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Órganos de coordinación. El consejo de coordinación local provincial, el consejo de coordinación local distrital, dependiendo del tipo de municipalidad y la junta de delegados vecinales. Sí, hay junta de delegados vecinales. Esto es importante, jóvenes, para, recuerden, una forma de participación llamada presupuesto participativo, que lo vimos en la semana cinco, si no me equivoco. Ah, ya, respondiendo a la pregunta de Renzo, profesor, una pregunta, si se quiere hacer una obra entre Lima Metropolitana y una provincia de la región de Lima, ¿quién haría esa obra? Bueno, si es una obra que abarca parte de Lima Metropolitana, ejemplo, a ver, Ancón, ¿no? Puede ser, Ancón, Ancón es un distrito de Lima Metropolitana y que la obra se extienda de Ancón hasta la provincia de Guaral. Interesante, ¿no? Porque Guaral ya es una provincia de la región Lima. La pregunta es, ¿quién haría esa obra? Muy buena pregunta, jóvenes. La haría el gobierno central. Cuando ya abarca varias regiones, es el gobierno central. Porque es más complicado que las regiones se pongan de acuerdo. Sería bien difícil, ¿ah? Ver cómo cada una se distribuyen los gastos. Sería el gobierno nacional. Esa sería la respuesta. bien. ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De nada, Renzo. ¿Qué hace? Un gobierno municipal, un gobierno local, ya. En el área de administración territorial y normativa, zonificación del uso de suelo, catastro urbano y rural. ¿Qué es un catastro? Es una especie de censo de bienes inmuebles. Eso es un catastro. Un censo, un registro, una lista de bienes inmuebles. Edificios, casas, haciendas, terrenos, colegios, habilitación urbana, saneamiento físico legal de los asentamientos humanos, o sea, lo previo para que un territorio como un asentamiento humano, un espacio como un asentamiento humano pueda ser poblado. O sea, tienen que estar los documentos en regla. Acondicionamiento territorial, renovación urbana o rural, cobro del impuesto predial, si es el impuesto que pagan las propiedades, los predios. También le llaman autovalúo. No sé si he escuchado de repente a papá y mamá hablar sobre el autovalúo que hay que pagar a la municipalidad. Ese es el impuesto predial. Y depende de cada municipalidad, ya se imaginará en qué distritos de Lima metropolitana el impuesto predial es más alto. Sospecha en qué distritos de Lima metropolitana el impuesto predial es el más alto. ¿No? Le menciono uno, Santiago de Surco. Dígame otro. Miraflores, San Borja, La Molina, San Isidro. Promulga ordenanzas municipales. ¿Qué son las ordenanzas municipales? Las normas emitidas por las municipalidades. Usted va a su mercado favorito y está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Dice clausurado. Ordenanza municipal número tal. O lugares, en parques, ¿qué dice? Prohibido arrojar basura. Multa tal. Ordenanza municipal número tal. Y a nivel de la convivencia y participación ciudadana, programas sociales, seguridad ciudadana, o sea, el serenazgo, fomento del turismo local, promover y apoyar y reglamentar la participación vecinal, expedición de las licencias. Sí, pues, jóvenes, algunos malos funcionarios aquí hacen un negociado tremendo, especialmente en distritos como La Victoria, ¿no? Desarrollo cultural sostenible, educación, cultura y recreación, formular, aprobar y ejecutar planes y políticas de materia ambiental, saneamiento ambiental, salubridad, salud, tiene que ver con el recojo de la basura, tránsito, circulación y transporte público, cuidado de parques y jardines, cuidado de la limpieza que ya mencionamos, patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Y jóvenes, lo último, el gobierno regional. También les voy a pasar un interesante, una interesante entrevista que se le hace al economista Roberto Abusada acerca de la situación de las regiones en estos últimos tiempos. Pero bueno, primero, gobierno regional, ¿en qué consiste? Es una instancia de gobierno que ya sabemos, es la instancia media entre el gobierno nacional y el local está el gobierno regional. Es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa. Igual que el gobierno municipal, tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones, o sea, tiene jurisdicción en una región. Se basa en una visión de Estado democrático, lo mismo que hemos visto en la semana 12, Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado. Emana de la voluntad popular, sí jóvenes, los gobernadores regionales están en ese puesto porque han sido elegidos en sufragio universal. Finalidad, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de proteínas de sus habitantes. Órganos, consejo regional, órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, la gobernación, o sea, el gobernador, órgano ejecutivo del gobierno regional, y el consejo de coordinación regional, órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional. O sea, hay tres instancias, un órgano ejecutivo que es la gobernación, un órgano normativo, una especie de congreso, por así llamarlo, que es el consejo regional y un órgano de consulta y de coordinación con las municipalidades provinciales que es el consejo de coordinación regional. Recuerde que son elegidos por el pueblo cada cuatro años. Competencias, a nivel de organización y gestión, aprobar su organización interna y su presupuesto. formular y aprobar el plan de desarrollo regional, concertado con las municipalidades y la sociedad civil. Miren, plan de desarrollo regional, dictar las normas inherentes a la gestión regional. Usted dirá, profesor, ¿y cómo se llaman estas normas? Cuando sean municipalidades se llaman ordenanzas municipales y cuando sean gobiernos regionales a esta fase se llaman ordenanzas regionales. No se puede olvidar. A nivel de gobierno local entonces se llaman ordenanzas municipales y a nivel de gobiernos regionales se llaman ordenanzas regionales. Y no se olvide, tanto las ordenanzas regionales como las municipales tienen rango de ley. Sí, tienen rango de ley. Otras, presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. Y a nivel de gestión socioeconómica, mire, promover el desarrollo económico, el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes, cosa que no hacen las municipalidades. Promover y regular actividades y servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo. Jóvenes, prácticamente una región es como si fuera un Perú en chiquito. Y se han percatado. Miren, todo lo que trabaja. Actividades económicas. Ahí está una gran diferencia con los gobiernos locales. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura. Por ejemplo, un gobierno regional puede llevar a cabo, puede fomentar la inversión de una hidroeléctrica, de una gran carretera. Una municipalidad no puede hacer eso. Y bueno, características generales, jóvenes, esto lo vimos en el tema de elecciones, elecciones regionales, a quién elegimos, gobernador y vicegobernador regional, se dan cada cuatro años, y municipales, igual cada cuatro años, a quiénes elegimos, alcaldes y regidores, y sus requisitos, ¿no? Esto era para matizar nada más. Y jóvenes, antes de ir con la clave, una chiquita, le dije yo, vamos a, uy, no, el tiempo se nos fue. Ya, un minuto nada más jóvenes, a ver, un minuto para el video que les mencioné, ¿ya? Quiero que escuchen la parte más importante. Especialista, el economista Roberto Abusada, si usted es de leer editoriales del comercio, de haberlo leído, Roberto Abusada. Escribe todas las semanas. mis jóvenes, disculpen la interrupción, justo va a hablar Roberto Abusada, mientras escucha el video, ¿no? Es sencillo, ya unos dos minutos, vamos a presentar la encuesta. Ya, ahí está la encuesta y proseguimos con el video. ¡Gracias! 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 La primera, la falta de proyectos técnicos debidamente elaborados y fundamentados, que pudo escuchar algo, ¿no? Eso es verdadero. La elección de autoría es cuestionadas en el cargo de gobernadores regionales. Esto tendría que ver con la incapacidad de la ejecución. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Tres, el temor de ser investigados por la Contraloría por indebido gasto presupuestal. Eso sí es correcto. Y la cuatro, la duplicidad de funciones de los gobernadores regionales con el gobierno central. No existe dicha duplicidad. Por tanto, las que tienen que ver con presupuesto son la uno y la tres. Sería la clave la B. Verdadero, falso, verdadero, falso. Marcamos la letra B. Pausamos la grabación.